El pasado y el futuro Los momentos del presente viviré Pero quieta yo no me voy a quedar Atrapada en los errores del ayer Nunca nadie fue al futuro El presente es más seguro Rompo la cadena que me tienen prisionera Prisionera del demón El camino que yo eliga voy a andar Las señales de advertencia miraré Pero quieta yo no me voy a quedar Atrapada en los errores del ayer Nunca nadie fue al futuro El presente es más seguro Párate y respira los aromas de la vida Vive ahora tu ilusión Nunca nadie fue al futuro El presente es más seguro Párate y respira los aromas de la vida Vive ahora tu ilusión El camino que yo eliga voy a andar Hacia el cielo y las estrellas miraré Pero quieta yo no me voy a quedar Pero quieta yo no me voy a quedar Pero quieta yo no me voy a quedar Atrapada en los errores del ayer Nunca nadie fue al futuro Nunca nadie fue al futuro Nunca nadie fue al futuro El presente es más seguro Párate y respira los aromas de la vida Vive ahora tu ilusión Vive ahora tu ilusión Vive ahora tu ilusión ¡Gracias!